Se presentó ante la Fiscalía Claudia Jimena Orozco, la mujer que organizó el viaje en el bus accidentado en Ecuador, que dejó 24 muertos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se presentó este jueves. Y estos hechos también fueron noticiados hoy en el mundo. Anunciábamos, aquí está la conmovedora historia de una... Atención a esta denuncia que hace un gobernador en Vera, en Risaralda. Más noticias. Hay una nueva declaración de un líder chavista sobre la crisis de migración de venezolanos que huyen en medio de la represión y el hambre. Esta tarde, Diosdado Cabello dijo que las personas migran de Venezuela por moda. Noticias regionales a esta hora, porque en Santa Marta la tasa de desintoxicación voluntaria por consumo de drogas es baja, según autoridades. Revisamos el mundo, 19 muertos dejó un accidente. Revisando otros temas, sigue el debate en Bogotá por la tala de árboles. Activistas y expertos en aves... Gracias.